Estamos de vuelta, la licenciada Marta Reola está esta mañana acompañándonos y bueno pues vamos a platicar acerca de los derechos y discriminación de la mujer soltera y me comenta licenciada que es la mujer soltera que está así por decisión propia ¿Qué nos viene? Pues muy buenos días a todas, muchas gracias Creo que hoy lo que voy a platicar es en honor a amigas, en honor a amigas solteras a mujeres que han por decisión pues han determinado el mantenerse solteras el dedicarse a una profesión o el dedicarse precisamente quizás al cuidado hasta de sus padres pero por la propia decisión Creo que en México tenemos culturalmente siempre hemos, las mujeres, teniendo socialmente y económicamente pues la idea o el chip que decimos nosotros ahí de que la mujer es la que tiene que estar siempre en la casa y cuidar, y cuidar siempre de la familia Sin embargo hay mujeres que por esa misma situación históricamente se viene viendo se quedaban a cuidar a los padres cuando la menor de las mujeres era mujer por lo regular se le pedía que se quedara soltera para que cuidara de los padres esa es una situación en la que ella no escogía ella no determinaba que es lo que tenía que hacer sino que a ella le decían pues sabes que tú porque eres mujer, porque puedes cuidar porque siempre nos ven dotes de cocineras, de enfermeras pero no nos reconocen que tenemos también la capacidad y la inteligencia para salir adelante con una profesión pues le decían tú te quedas a cuidar no sé si viste una película como agua para chocolate o algo así donde ella tiene ahí un pretendiente y le dice que pues no le dice no me puedo casar le dice porque las mujeres solteras que nos quedamos las más chicas son para cuidar a los padres entonces todo este tipo de situaciones, todo este bagaje cultural que tenemos y que nos llena de ideas la cabeza de las mujeres es lo que nos permite a veces a nosotros mismas discriminar a aquellas mujeres que quieren quedarse solteras y luego ya se te pasó el 3 por ejemplo hablamos en China que las mujeres que tienen más de 26 años pues ya les dicen el nombre es sobrante, son mujeres sobrantes es decir que no tienen, imagínate el sobrante es el sobrante de una comida lo que tú ya no quieres entonces ellas se ven así y hacen hasta como un tipo feria porque los papás están preocupados por buscarle a esa mujer una pareja para que tenga ese respaldo social que se requiere para que tenga un valor la mujer pero estamos hablando de un valor social de un valor social o sea no se está buscando el beneficio de la mujer no, no se está buscando su felicidad no se está buscando el que se realice no se está viendo como un ser humano integral no, se está viendo como que tú necesitas ese respaldo no estoy hablando de feminismo no estoy viendo si no estamos analizando la situación y te digo en honor a esas amigas que me han dicho oye es que yo he decidido yo soy una mujer exitosa porque esas mujeres son mujeres exitosas puede ser el tiempo es suyo exactamente pero ella me decía pero sabes cuál fue el primer impacto que yo tuve que yo fui a pedir un crédito un crédito en el que me dijeron oye no es que a usted no le podemos dar crédito pero por qué no me va a dar crédito no pues es que soy mujer usted no tiene un respaldo oye pero mi sueldo es mío yo lo gano bien pero no tiene hijos no tiene o sea pero y eso qué o sea fíjate fuera del esquema y entonces a ella no le dan un crédito para su automóvil por esas razones y eso que se le llama discriminación entonces yo creo que muchas de las mujeres que en este momento me están viendo entre 20, 30, 40 y hasta 50 años han decidido han determinado vivir una vida de soltería en la cual ya tampoco es esa amargura como antes verdad que le decía señorita y pues se quedó para vestir santos verdad ya no puede hacer nada no son mujeres preparadas son mujeres que económicamente son autosuficientes son mujeres que han tenido éxito y que lo han determinado ellas mismas el hecho de decir sabes que yo no pienso contraer matrimonio no quiero en este momento tener hijos por las razones que crea verdad son válidas pero ella se queda en esa soltería sin amarguras porque en ese tiempo me decía yo he tenido diversas parejas yo he tenido tiempo en el que he vivido con algunas personas que hemos sido pareja sin embargo por alguna razón no pudimos o no quisimos nosotros hacer formal esa relación o tener un hijo para formalizarla pero eso no es ningún pecado porque eso yo también lo decidí y ella me decía soy amiga de las personas soy amiga de mis parejas porque en algún momento determinamos que no podíamos llevar una vida juntos o que no estábamos preparados para tener una vida en familia y es mejor esa responsabilidad a después hasta aquí porque muchas veces las mujeres no nos preparamos porque nos dicen o la casa o la familia o el trabajo y entonces resulta de que cuando la mujer es madre soltera es doblemente discriminada porque también ahí hablamos de un tipo de soltería que ya dices tú bueno pero hay un hijo ¿no? pero esas mujeres son discriminadas porque laboralmente ¿verdad? si van a una entrevista también hay otra persona que me dice es que fue a una entrevista y me dicen pues que que quién me va a cuidar al niño ya ni siquiera me preguntaron de mis capacidades como persona como profesionista sino me preguntaban quién me iba a cuidar al niño cómo le iba a hacer o si tenía tiempo para ir en horarios en la tarde ¿sí? entonces le dije yo bueno pues yo sabré cómo le hago para poder cubrir porque hay guarderías que también es lo que te digo aquí se necesita que trabajemos como equipo aquí se necesita que haya en su momento guarderías no sólo para menores en los tiempos correctos sino en aquellos donde hay personas que trabajan en tiendas ¿verdad? donde trabajan de noche o que están abiertas o farmacias que están abiertas de noche y ahí trabajan como empleadas las 24 horas pues pero no hay guarderías no hay guarderías para que les puedan cuidar a esos niños o te voy a decir la vida de la mujer soltera que por decisión se queda y resulta de que la mamá está enferma tiene alguna enfermedad y quién le ayuda a cuidar a esa mujer no hay lugares tampoco no hay guarderías para personas mayores para adultos mayores porque todos lo vamos a llegar a hacer y hay veces en que los hijos a veces vamos a decir está enfermo por la mamá o el papá de Alzheimer pues resulta de que esas mujeres por ejemplo en España tienen ayuda hay quien vaya del estado y le desayude hasta para que se vayan de vacaciones y puedan seguir trabajando y cuidando de sus padres o de las personas que en ese momento les puedo cuidar no es desobligarse no es desobligarse no es que necesitan a veces ellas mismas tú te das cuenta que a veces estar con un adulto mayor se convierte en niño y más si tiene alguna enfermedad pues tienes que estar ahí las 24 horas y esas personas pues tienen que salir a trabajar no hay guarderías para eso imagínate una tengo una persona de Alzheimer pues se le sale a la calle o que va a pasar es peligroso entonces todos esos vacíos legales a veces no los vemos pero si criticamos si decimos que la mujer no tiene derecho y si tiene derecho porque las situaciones a veces tú no pides ser viuda tú no pides a veces un divorcio porque ya no pudieron entonces cuando te quedas así pues te quedas sin que tengas a veces la manera de seguir adelante y yo creo que aquí lo importante es que trabajemos en equipo para que la mujer se prepare para que la mujer sea consciente de todas sus habilidades que tiene como mujer pero también tenga la capacidad económica para que no tengan que vivir sus hijos esa pobreza en la que viven las madres solteras que son más de 14 millones de mujeres en nuestra República Mexicana que están representando a las mujeres como jefas de familia y que no tienen otra opción más que salir a trabajar y que cuando salen a trabajar también son altamente discriminadas doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser madres solteras entonces yo creo que todas estas situaciones tendremos que valorarlas las mujeres desde jóvenes tienen que tener desde niñas desde adolescentes la idea de que si bien es cierto sí van a participar en el hogar pero digo la sociedad la misma vida te va llevando cuando una mujer a los 25 años con un niño o con dos niños se muere el esposo por algún accidente y se queda sola pues no escogió esa situación y entonces empieza la discriminación y el no respaldo lo peor es que a veces también las mujeres hacemos ese tipo de discriminaciones y ese tipo de comentarios de oye te vas a quedar sola ya se te está pasando el tren exactamente ya se te está ¿cómo le vas a hacer verdad? si no tienes un respaldo ¿verdad? cuando una mujer como la que yo te estoy se siente orgullosa es una mujer exitosa se me dice yo estoy feliz de haber tomado la decisión y luego a ella le toca en algún momento cuidar a sus padres o a su madre y dice yo tuve la experiencia de cuidar a mi propia madre y que fuera mi hija por la razón de que ella pues por la enfermedad que ella tenía y entonces yo todos mis vacíos toda la situación dice espiritual emocional yo la cubrí y aparte la económica pude darle a mi madre lo que quizás económicamente ella necesitaba sin embargo yo si necesitaba en algunos momentos la ayuda de alguien el respaldo de alguien que me ayudara a cuidarla porque ella era cuidarla las 24 horas y yo a veces estaba agotada si entonces pues todo eso lo tenemos que ver hay muchos vacíos legales hay muchas situaciones no estamos solas la verdad es que las mujeres tenemos que quitarnos esa discriminación que tenemos hacia las propias mujeres tenemos que cambiar el hecho de educar a nuestros hijos desde nuestras casas para hacerlos ver la realidad y que la mujer en este momento la mujer que ellos escojan vamos a decir un hombre por esposa pues tendrá que tener capacidades y a veces hasta una profesión para que puedan sacar a su familia adelante ya no es lo mismo ya no podemos seguir con las mismas ideas de antes tenemos que abrir nuestra mente tenemos que capacitarnos tenemos que entender que la mujer es tan importante y que somos mayoría que podemos ya decidir y definir muchas situaciones a nivel nacional vamos a hablar hasta políticamente lo podemos hacer pero que nos permitan participar que nos permitan prepararnos para que no sea como mujeres es únicamente en nuestra calidad de mujeres de servicio que lo traemos eso sin embargo necesitamos capacitarnos ser mujeres de casa pero también estar satisfechas en cuanto a nuestra profesión y nuestra participación social y que yo creo que es digno de cualquier mujer y es decisión de ella si en el momento de decir yo me quedo soltera yo decido por decisión propia el hecho de quedarme soltera ¿verdad? sin que esto le permita que le pongan como en China que es mujer sobrante ¿verdad? y en algunos otros países el hecho de que una mujer que se queda soltera pues es totalmente discriminada ojalá que todas estas decisiones sean tomadas desde el corazón desde la situación en la que estamos viendo porque cada mujer es diferente porque cada quien hemos vivido una vida diferente porque las mujeres hemos sido discriminadas en alguna etapa de nuestra vida pero sin embargo pues tenemos que seguir adelante con la frente en algo y echarnos la mano que Dios las bendiga así tenemos que estar todas unidas y bueno si vemos a alguien que está así sola por decisión pues hay que respetarla hay que respetarla y no criticarla ¿no? sí cada quien vive su vida como le plazca y bueno si usted necesita alguna asesoría legal le recomiendo que vaya con la licenciada Marta Reola está ubicada en Lázaro Cárdenas 215 Norte Interior 9 Centro 618 299 95 16 ahí encuentra la licenciada Marta Reola gracias muchas gracias a ustedes buenos días vamos a pasar ahora del otro lado del estudio Marta Reola